qué está pasando siempre es nuestro problema voy a cocinar con esto hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal de pareja el día de hoy por fin hemos salido de la casa que emoción estamos super mega ultra felices hemos estado prácticamente toda la semana encerrados en la casa porque nos dio muy muy fuerte el jetlag nos duró una semana a hayato más que a mí inclusive era de que nos dormíamos toda la tarde y nos levantamos a las 3 4 de la mañana y nos costó muchísimo esta vez adaptarnos al horario yo creo porque estuvimos allá como un mes entonces como que nuestro cuerpo se acostumbró al otro horario pero ya por fin el día de hoy estamos muy felices de salir a pasear que es vamos a comprar los boletos temprano porque queríamos asegurarnos de que hubiera lugar y literalmente fuimos los únicos que compramos boletos la sala está vacía pero nos dice el chico que es porque ya tiene tiempo la película lo que pasa es que nosotros estábamos en japón y hayato pues la quería ver entonces antes de que la quiten yo creo que ya es la última semana pero si tenemos los primeros boletos de la sala lo bueno es que conseguimos los mejores lugares y si solo nosotros está bien solo nosotros y para nosotros seguramente llegará alguien más ahí pero casi toda la sala va a ser nuestra y ahora vamos a tomar algo porque tenemos como una hora y media para antes de que empiece la película así que dijimos vamos a sentarnos del parque porque hoy es un día muy rico el clima está delicioso pero en la mañana muy tan rico pero en la mañana norte muy fuerte aire viento había mucho aire pero ahorita está delicioso y delicioso como dice es? estamos sentados? tomando pero esta perrkura que vamos a ver con vos es de japón y esa película es tu nombre? su nombre? su nombre es supiendo no 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 me no sé tu nombre? tu nombre es? su nombre? su nombre es muy famoso tengo una película muy shares de nuevo que cuando se acaba en yo creo a una película muy rica y está muy conocida por韓ía es muy conocida por la próxima en korea está de moda japón y el anime y la música japonesa o lo kawaii y la comida japonesa también está de moda y ya en méxico y yo haga un bote que eso estamos algo preocupados porque en japón las películas no tienen subtítulos en inglés así que ahora podría ver en japón y cuando vimos que estaba aquí en el cine dijimos tenemos que irla a ver porque nunca podemos ir al cine porque no tiene subtítulos en japonés siempre es nuestro problema como internazional couple 모두 그런 것 같은데 우리가 특히 더 그런 것 같아요 왜냐면 만약에 우리가 영어로 얘기를 했었으면 볼 수 있는 영화가 엄청 많아 미국 영화도 볼 수 있고 영어 서브 타이틀 많이 있잖아 넷플릭스도 근데 우리가 그거 아니고 딱 변한 언어가 없잖아 o sea es que como nos comunicamos en korea como es el idioma principal no podemos ver series o películas juntos son como muy contadas de que series japonesas o coreanas con subtítulos en español o ingles o podemos ver películas americanas que también tengan subtítulos en inglés o mexicanas que tengan subtítulos en inglés pero nunca he visto una película mexicana con subtítulos en japonés y luego llegamos acá y como están todas las películas que están las películas que están muy bien y yo la verdad es que no había visto muchas pero ninguna tenía subtítulos en español allá y luego llegamos acá y como están todas las películas que están en japonés y con subtítulos en español por fin las pudimos ver y soy fan soy fan todas son súper bonitas todas son súper bonitas 근데 우리가 이제 여기 와서 1년 7,8개월 했는데도 우리가 편하게 영화관에서 본 Las películas con subtítulos en español por una película no solo no hay ah mehikan y también americana sino que con mis papas no sabe jurassic park con mis papuu no sabe jurassic park evacuando pero es verdad que no me divertí no mealfarSA ni nada y entonces 20 minutos después esta película una película no sabe esa vez mi papá insistió en ir al cine y él nos invitó a que vamos ir al cine de familia y íbamos todos y gaya todo de que pero yo no no me entiendo la película Y en ese momento los ojos no se muestran bien, pero en ese momento hay un subtítulos en español, pero... Es muy difícil Es que la película estaba en inglés con sus titulos en español Además, todavía no estudiaste mucho en español Sí, sí Y no hay un poco de 일본, y yo soy un español, pero no soy muy fan de animes Así que aquí en animes hay un poco de animes, ¿verdad? Sí, sí, sí. YATO no es muy fan de anime. O sea, es más de dramas y series. Los juegos difíciles son casi 50%. No puedes entender todo. Es como una cosa que tal vez no se puede ver. ¿No? Sí, sí. Eso es bueno. Pero quiero ver el ámbito, pero mexico es solo ámbito. Sí. Pero afortunadamente en el próximo Netflix se pone muchas series en japonés. Ya vimos una muy buena, se llama Dirist. Te la recomendamos. Sí. Sí. Así que poco a poco llegan a series y películas. asiáticas japonesas a mexico y todo menos que no de van a venir van a venir poco poco pero sí es que yo siento que cada vez está más de moda ver series asiáticas películas japonesas coreanas entonces yo siento que van a seguir saliendo más ojalá que sí por favor para nosotros para parejas como nosotros como lo único a ti cero que de 우리는 진짜 어려운 것 같é me acuerdo una vez al cine en korea y vimos una película japonesa con subtítulos en korea y yo tenía lo 3 meses estudiando coreano y era así de ¿Qué está pasando? No entendía nada, me estaba acabando en el cine Pero yo en韓国 en el primer lugar Ah sí es cierto En inglés En inglés en el primer lugar En el primer lugar en el que es el kong En el primer lugar en el inglés Es muy difícil Es decir, estudiar coreano Y también estudiar lo mejor Y también estudiar lo mejor Sí, sí, sí Pero es un idioma de México Entonces Es decir, creo que es un poco de 30% En el tiempo me decía Ay pobrecito Sí Yo creo que en Monterrey a la época de Coco Y entonces era muy difícil Ya, ya lo entendí Ya, ya lo entendí Pero yo creo que en Japón Pero en Japón es muy difícil Pero en Japón es más difícil Pero si llegamos a la cine, porque como yo hablé en inglés Había películas americanas Que podíamos ver Pero yo no quería ver un video de Estados Unidos Porque hay muchos videos de Estados Unidos Porque hay muchos videos de Estados Unidos Así que si te hagan esto, ¿no? Por favor, en Japón también ponganle subtítulos a las películas, piensen en gente como yo, que ahí vive en el país y no saben. ¿Y el mundo sabe aprender a los japoneses? Sí, entonces realmente, en donde vivimos siempre hay un problema que existen, uno o nosotros. Pero creo que finalmente, hoy vamos a ver un juego más divertido. ¡Por fin! ¡Por fin! Estamos emocionados de ir al cine, ya falta una hora. Sabemos que va a estar buena porque tiene muy buenas películas. De hecho, mi película japonesa favorita de toda la vida es del mismo director. Se llama El Jardín de las Palabras. Si no lo han visto, está en YouTube. O sea, está hermosa. Es mi película favorita. No me gusta mucho anime, pero cuando tu nombre... Hayato estaba obsesionado con esa película cuando salió. La vio como 10 veces, yo creo. Sí. Oigan, ya nos vamos para el cine, pero les quiero decir que toda mi ropa el día de hoy está tematizada con el tema de Japón. Tengo aretes de sakura, tengo una blusa que tiene flores de sakura. Todo muy japonés. Alusivo al tema. Ok. Alusivo a la película. Ok. Creo que yo también muy... No, tú no. ¿Tituro? ¿Sitiro? ¿Estilo? Estilo japonés, ¿no? Creo que sí. ¿Sí? Yo no estoy estilo japonés, yo estoy tematizada. Ok. Ya vamos a entrar a ver la película. ¿Y qué creen? No somos los únicos. Es que bueno. Me digo mucha gente. Está bien eso, amigos. Palomitas. Son ricas. Me dijo, yo no quiero palomitas. Cómprate nada más para ti. ¿Y qué creen? Está comiendo. No tengo palomitas. No tengo palomitas! Es bril y mola. ¿De acuerdo? Guesta... No quiero comer palomitas. Pero tampoco tengo que... Nosotros Activean... No sé... ¿Tienes muchas talas, bebé? Yo también. Estoy emocionada. Sí, pero aquí, en el cine, hay mucho frío. Invierno. ¡Japonés! Amigos, nos estamos congelando. Esa sala de cine era un congelador. Pero estuvo bien bonita la película. Muy bonita, pero muy frío. Venimos en chanclas los dos. Fue un error, no chanclas. Pero nos gustó mucho. Está entretenida, está bonita. La animación está súper linda. Los paisajes, los cielos. A mí sí me gustó. ¿Todo entendiste? Sí, tenía subtítulos en español y yo hablo español. Sí, pero muy... Pude leer todo. Leo rápido. Muy bonito, muy frío. Pero ya, vámonos a la casa. Me quiero ir a mi casa. Sí, sí, sí. Quiero ir a un lugar calientito. Sí, sí. Antes de volver a la casa, vamos a ir a cenar taquitos de trompo. Trompo. Yes. Yes. Se ve como una película de americanas. Mi opinión. Trompo, 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 trompo. Esperando mis taquitos de trompo muy emocionada. Muy americana que mexicana. Sí, taquitos. Es la primera vez que vamos a comer taquitos de trompo desde que regresamos de Japón. Y estoy emocionada porque son nuestros taquitos favoritos. Sí. Yo también. Ya llegaron los taquitos. Yo nada más me he pedido porque la verdad es que me llené en el cine con las palomitas. Y ya ya nos envidió tres. Y pues, buen provecho. Buen provecho. Felicidades. Felicidades por nuestros primeros tacos de trompo. Amigos, vinimos a visitar a mis papás y a Prim. Prim tiene algunas palabras que quiere decirle a su público. ¿Verdad, hermosa? Te han extrañado. Tienes que platicar con tu público. Bueno, ¿qué quieren saber de mí? Díganme. Pues. Qué bonito, Prim. Hola a todos. Sé que me han extrañado mucho. Yo sé que soy la estrella de este canal y los otros dos nomás son ahí como, pues, mis empleados. Les digo que hagan videos para que me mantengan y me den croquetas. Y también para que me lleven al paseo del parque que me guste mucho. Sí, besitos, mamá, te amo. Eso no lo escuches. Yo quiero preguntarte. Ajá. ¿Qué hiciste cuando viajamos en Japón? Ah, pues, en esos días yo estuve comiendo mucho. Y también tuve muchas siestas. Y estuve con mi papá y mi abuelita. Y, este, los extrañé también. ¿Y ya? Un poquito. ¿Poquito? Sí, digo mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho. Sí, sí. ¿Y cuál comida es tu favorito? Me gustan mucho los tamales de puerco, pero nunca me dan porque dicen que me hacen daño, pero nunca me voy a olvidar la vez que comí tamal de puerco del altar de puertos, estaba bien rico. Ok. También me comí una vez un pan de puerco, estaba también rico. ¿Eres mexicana o japonesa? Soy mexiponesa, las dos, las dos. Muy bien. Mi mamá es mexicana y mi papá es japonesa. Ay, muy bien. Sí, sí, ya no me tope ya. ¿Qué es eso? ¡Hola! Hay un nuevo video que recibió un nuevo video. En el video del video, hemos comentado mucho sobre los productos de Japón. En el video, hay que hacer un video para hacer un video para hacer un video para hacer un video. Así que ahora, hay que hacer un video para hacer un video para hacer un video. 30 minutos después, Entonces, mis amigos a nuestra casa y vamos a comer algo. Así que vamos a cocinar la pasta. Pero lo que podemos mostrar, ¿verdad? Entonces, un poco más de un video para hacer un bonus. El chico es así. Nosotros no tenemos chico de chico. No sé cómo se dice en español. Pero en general, hay dos cosas. Pero hay una cosa que hay, porque hay otra cosa que hay. No hay otra cosa que hay. Por eso, nosotros tenemos un pequeño tamaño. Perfecto. Sí. Y hoy vamos a cocinar pasta, pero pasta bolognese. Como mito sauce pasta. No sé. En México hay esa pasta, mito sauce, como picadillo, carne molida, muchas verduras y sabor tomate. Y voy a cocinar con esto. Y video. All курos tomate. Aúñez. En México. Y Done. Oставляase. L premium de color tomate. Yes, sí. Matos tomate combeno ceviche. Devil. Los ingredientes son buenos días. El aceite de marco en la comida. La comida de la comida. Tomate. La comida. La comida. La comida. en el mundo de Japón un poco de caz mascar un poco muy fácil la receta ¡Mikitos! le vamos a dar a nuestros amigos el regalito que les trajimos de Japón que son papitas o botanitas sabor onigiri ¡ay meni onigiri! son meni onigiri y tienen forma de onigiri también queremos que los prueben y nos digan su opinión ah son salados ¿te gustan? son sabores de soya que bueno tienen sabores de botana muy diferentes de aquí en México ¿te gustan? si lo pruebas muy bien ¿y tú? es que cada vez tiene un monito diferente soy Manuela ¿ves? muy mal ¡ay meni! ¡ay meni! ¡ay meni! ¡ay meni! adiós 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 a todos los quiero ¡ay meni! ¡ay meni! ¡ay meni! adiós